Nunca me digas que no Cuando te saque a bailar Negrita si sos la flor Más bonita que tiene mi carnaval Negrita si sos la flor Más bonita del carnaval El viento quiere encontrar La lluvia que lo mojó Venando vive de amor Pobrecito porque un charco la atrapó Venando vive de amor Porque un charco la atrapó No te vayas de mis herros Por favor no me dejes No te lleves mi pañuelo Que de amor me moriré Ay, enero tilcareño Devolverme mi querer Segundita chango Segundita chango Decime si algún cardón La vio con mi corazón La vio con mi corazón Ramito de soledad En la puna En la puna me entregó Ay, enero tilcareño Ay, enero tilcareño Devolverme mi querer Ay, enero te Ay, enero tilcareño